Llegas Vamos, llévame hasta el cielo, bájame de nuevo donde quieras voy Sabes que si jugué haré, no creo nada, mírame Aunque después se acabe el mundo, ahora bésame Auma, 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 esta noche todo puede ser Auma, 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 esta noche todo puede ser Auma, 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 vamos, auma, 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 bésame Y somos química perfecta, lo quiero buscar ¡Cómo grita la ley de la Ciudad de México! Y haces ruido de cabeza y nuestras miradas hacen explosión Róbame, hasta el aliento, májame de un beso Vamos, llévame hasta el cielo, bájame de nuevo, donde quieras voy Sabes que si tú que haré, yo no hay nada, mírame Aunque después se acabe el mundo, ahora pésame Auma, 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 esta noche todo puede ser Auma, 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 esta noche todo puede ser Auma, 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 esta noche todo puede ser Auma, 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 auma Solo besame Auma, 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 esta noche todo puede ser Auma, 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 vamos Auma, 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 bésame 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 Bésame